Yo soy muy sensible, así que voy a apuntar para ese lado Ay no, Jota, me vas a querer hacer No, 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 quiero preguntarte que sentiste cuando te dio la copa el señor Pedro Alfonso y tenerlo ahí, que vos arrancaste con él y todo lo que significó en ese momento para vos Pedro es un guacho, primero porque nos vino en toda la nota el programa Igual lo queremos, pero es una basura ¿Estás diciendo que se subió tu éxito? No, y después que él sabía que yo soy muy sensible también como Nati y como que al principio no me quería abrazar de más para que yo no me ponga a llorar porque no me ponga a agarrar, porque estaba muy nerviosa yo Entonces como que al principio yo lo vi y le dice ¡Petro! Y como que Pepe me dijo, bueno tranquila ¿Esto fue cuando ya habías ganado o antes? No, antes Y una vez cuando ya pasó estaba re contenta y yo le agradecí un montón Él me ayudó mucho en el medio, siempre confió en mí, siempre como Bueno dale, andá vos, también otro confía en vos Me apadrinó, sí Tu valida Viva Díaz, exactamente Estamos viendo imágenes